Oficial, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, ahora siete días aproximadamente en circunstancia de salida de la vereda de la comisaría Siento un ruido, un fuerte ruido Miro hacia el sector y veo un sujeto que sale corriendo al colectivo Inmediatamente se prende fuego el colectivo Entonces, después sigo al sujeto hasta la esquina Estaba esperando una moto, subió una moto y se dio a la fuga Inmediatamente le llamaba bombero porque el colectivo ardió inmediatamente Se prendió fuego Gracias a Dios no hubo víctimas personales ¿Qué hacía el colectivo acá? Estaba ejecutado a causa de lesiones culposas Ya la estaba por retirar, los dueños del colectivo Pero sucedió este percance Como repito, gracias a Dios no se registraron víctimas personales Rápidamente acto bombero también eso hay que destacar Porque también corrió peligro otros vehículos que están acá ejecutados ¿Alguien vio a quien podría haber sido el autor del incendio? Sí, sí, justamente tenemos una persona que está tomando declaración Justamente en este momento Que vio cuando sube el colectivo, cuando se prende el colectivo Y casualmente esta persona manifiesta que también resultó, parece, con herida Esta persona, cuando se prendió fuego también esta persona Cuando se alciona, también aparentemente se prendió fuego Es lo que manifiesta el colectivo ¿Es la primera vez que les pasa algo así acá? Sí, ahí así, así Algo de esta calle y casi de la primera vez